Vaya mierda de día otra vez ¡Ay! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la prueba de la moto que me ha acompañado durante la odisea de la Ruta 601 Barcelona la Benelli TRK502X Si queréis saber qué me ha parecido y cómo se ha comportado después de mil kilómetros en total entre idas y vueltas y todo después de la intro, empezamos Bueno, pues estaréis viendo que estoy dentro de mi ciudad, porque la verdad es que tengo muchas cosas que hacer durante la mañana de hoy y no tengo tiempo para más así que aprovecho el trayecto para hacer otra cosa para grabar esta prueba naturalmente no voy a ir por la vía rápida por qué cosas tenéis aunque es un poco tarde, la verdad Bueno, bueno chicos la verdad es que es una moto prejuicios aparte vamos a dejar los prejuicios que prácticamente todo el mundo tenemos antes de probarla diréis que es una moto china es que ser chino es señal de poca calidad eso es mentira eso es mentira porque hay muchas cosas chinas que son buenas ya lo dije en el vídeo del aeroncino y que a nadie parece importarle ¿vale? vamos a dejar este aspecto y vamos a hablar del comportamiento de la moto tuve que tocar algunas cosillas acostar un poco en mareñar porque me parecía que estaba un poco más un poco demasiado adelantado un poco en posición off-road y a partir de ahí la cosa ya fue como la seda la posición es iber cómoda no nos adelantemos vamos por orden de lo que os tengo acostumbrados hablemos del motor de esta Benelli TRK502X este motor este motor zaco de 500 centímetros cúbicos mismo motor que la Leonchino 500 pero con unos ligeros cambios en cuanto a la caja de cambios en cuanto a la relación de salida cosa que hace que se note un poquillo más perezoso que en la Leonchino también influye el peso del conjunto evidentemente la Leonchino estamos hablando de 170 kilos y aquí estamos hablando de 213 en seco no es una moto hiper pesada pero por la moto que es pues como que está un poco gordita este motor entrega los mismos 47,6 caballos a las 8.500 vueltas entrega misma potencia y mismo par que la Leonchino un par de 45 Nm a 4.500 vueltas que la verdad excepto en alguna subida o en adelantamientos que exiges un poco de brío pues como que no he echado en falta esta necesidad de más motor además las condiciones con las que tuvimos que afrontar la Ruta 601 tampoco es que fueran las más óptimas como para dar cerilla al asunto pero bueno oye tú que se comportó dignamente tuve un par de sustillos no sé si por los neumáticos o que lleva unos Metzeler Turans normales los Trail unos 80-20 aproximadamente creo que son así por encima vale estimación Xavi y justo en el tramo de Montserrat en la Ruta 601 bueno si habéis visto el vídeo ya lo sabréis pues me patinó tanto de delante como de atrás me hizo un raro yo para mí que allí había una de estas tiras de asfalto asquerosas que patinan tanto o alguna mancha de aceite o algo porque durante todo el resto del día no me hizo nada más ningún extraño ni nada pero bueno quieras que no aquel susto ya te condiciona un poco la osadía con la que afrontas según que curvas y más en mojado por cierto no lo he dicho que quizás es de lo más importante una Maxi Trail apta para el A2 sin tener que limitarla ya directamente y además ese precio es muy bueno también a ver estamos hablando de 6.000 redondeando un poco 6.500 euros la versión X la versión Trail por decirlo así y 5.999 euros la versión asfáltica que las diferencias es que es un poco más baja tiene menos recorridos de suspensiones las estriberas están un poco más atrasadas que ahora os contaré el tema de la posición y bueno y las llantas que estas son de radios y las asfálticas son de aleación hablemos de las suspensiones de las suspensiones hay una cosa que os dejaré un poco en el limbo o que bueno evidentemente os lo pondré por pantalla cuando lo sepa tiene una horquilla invertida de 50 milímetros y un mono amortiguador detrás y diréis no has dicho los recorridos de la suspensión Xavi no sabes de motos vamos a ver como todo buen ser humano que no se dedica profesionalmente a esto yo me informo de las cifras en internet que ha pasado primero en la página web de Benelli no están los recorridos de las suspensiones segundo las páginas otras páginas web que he podido consultar dan los recorridos de la asfáltica pero no de la X y es evidente que la X es más alta que la asfáltica y otras páginas web que ya ni siquiera lo dan sabiendo que en la página web oficial de Benelli no están estos datos así que Tito Xavi se ha preocupado y se ha informado y los recorridos os lo pondré sobre impresos en pantalla porque a estas alturas no lo sé la delantera creo que está a 145 milímetros pero como siempre confirmación en pantalla en 3 2 1 ya bueno y a pesar que desde Benelli me mandaron una ficha con los datos técnicos de la moto veis que aquí tan solo especifica el recorrido de la suspensión delantera que es de 145 milímetros pero en la trasera como pasó con la Leon Chino indican solamente el recorrido del amortiguador con la diferencia de que con este modelo no se está especificando el recorrido de la suspensión en rueda cifra que tampoco he podido conseguir de ninguna manera por internet son unas suspensiones que me han gustado mucho se tragan todo muy suaves que quizá para poner una pega es que le faltaría algún tipo de regulación aunque sea manual porque no la he sabido encontrar aquí por lo menos en las botellas de las horquillas no se ve ningún tipo de regulación manual he leído que es regulable en extensión pero no sé encontrarlo como ya digo no soy un profesional del tema no sé encontrar cómo se regula la horquilla delantera y en la trasera miré a ver si se podía ajustar por lo menos la precarga pero no vi ningún pomo igual hacía falta desmontar alguna tapa o algo para poder acceder al amortiguador y ajustar la precarga el frenado a pesar de que dicen de que en esta versión del 2018 han mejorado respecto a la anterior me gustaría saber cómo era la anterior de verdad porque me ha parecido una frenada bastante justita no digo que no frene bien frena pero el tacto es un poco chicletoso pero evidentemente no tiene la mordida ni el poder de frenada que puede tener un equipo de frenado de primer orden lleva adelante dos discos de 320 milímetros con ABS desconectable como en la León Chino con este botoncillo de aquí muy simple con dos pinzas radiales de cuatro pistones cada una pinzas en principio con marca propia con marca Benelli aunque tiene un aspecto Brembo que te cagas pero bueno dudo mucho que sea Brembo y en la trasera tenemos un disco de 260 milímetros mordidos por una pinza de dos pistones la frenada pues bien bien podía ser mejor la verdad y el ABS no lo he podido probar evidentemente bueno sí que lo he podido probar debido con el ABS conectado durante todo el maldito fin de semana pero evidentemente en lluvia pues como que tampoco vas muy apurado y no puedes verificar el nivel de intrusión que tiene esta ABS pero no es muy intrusivo la verdad lo he estado probando ahora un poquillo y la verdad es que like me gusta el comportamiento de esta ABS vamos a hablar del confort de la posición tanto sentado como de pie no olvidemos que es una trail el asiento me ha parecido sublime comodísimo no he notado fatiga de culo en ningún momento en ninguno la protección aerodinámica de la pantalla me parece más que correcta a pesar de no poder ser regular ni en inclinación ni en altura ni nada para mi altura metro setenta y nueve no se me ha hecho molesta en ningún momento ni las turbulencias ni el aire evidentemente si vas a velocidades un poco elevadas pues bueno ya se sabe que quieras que no al aire te toca un poco antes al principio he comentado algo sobre las estriberas que las asfálticas las llevo un poco más retrasadas y digo esto porque me ha dado la sensación de que esta X las lleva muy adelante muy adelante porque después de años con la Triumph el instinto de cuando levantas el pie del suelo y lo pones sobre la estribera he ido a buscar la estribera un poco más atrás digo coño si ya está adelantado esto y como de hecho cuando te pones de pie a mi no me molesta en exceso pero hay mucha gente que le molesta bastante el hecho de que estos estos laterales de aquí interfieran con la posición de las piernas cuando vas de pie tampoco es que haya ido de pie mucho tiempo pero la verdad a ver no vas así pegado al depósito cuando haces off-road sino que vas un poco así un poco con las rodillas seleccionadas y sí que es cierto que interfiere un poco con los cuadríceps la verdad que a mí no se me ha hecho excesivamente molesto y creo que esto es debido precisamente a la posición más adelantada de las estriberas y es una moto que es alta en principio en la web de Benelli también indican que la altura del asiento en la X es de 84 centímetros a pesar de que llego al suelo pues en ocasiones llego de puntillas hay una cosilla que no me ha gustado que es el pedal de freno que es excesivamente ancho y tengo que ir siempre para no estar pisando el freno tengo que ir siempre con el pie echado para el lado no sé si me cerro dentro del confort pero el tema de la electrónica cero o sea solo tiene el ABS la inyección y ya está para de contar porque no tiene nada más los dos botoncillos estos que tienes aquí delante en el tablero uno es para saltar a los trips odómetro trip A y trip B y el otro es para cambiar de kilómetros a millas ya está no tiene nada más una cosilla que me ha gustado mucho es el sonido de esta moto es una moto que suena muy bien para ser una 500 ya lo dije con la León Chino también oye tú que suena muy resultón y petardea que te cagas cuando retienes hablemos un poco de la estética es una moto ayer escuché un comentario en Barcelona en Eres Café es una moto que aparenta más de lo que es la ves toda grandota agresiva una estética un pelín demasiado descarada de la Ducati Multistrada a mi parecer lo que sí que no me gusta absolutamente Nothing son estas horrendas defensas pueden ser muy efectivas todo lo que quieras pero esto es horroroso por Dios te sirve para poner los pies cuando vas por autopista ¿lo veis? anda que no va bien al final voy a llegar tarde a la otra prueba hablemos ya de lo que queda bueno la iluminación vamos a meterlo dentro del confort también me ha parecido bastante buena en condiciones de lluvia y eso pues la verdad es que no he echado siempre echas en falta un poco de luz siempre pero me ha parecido una buena iluminación hablemos del consumo ya para finalizar la prueba no lleva ordenador de a bordo con lo cual tampoco me he podido centrar mucho en el consumo que pueda sacar y se me olvidó completamente contar kilómetros repostajes porque en la ruta 601 otro trabajito tenía yo me hice a la 601 los 600 kilómetros con dos depósitos y me sobró como para hacer te diré yo 80 kilómetros más prácticamente un consumo de 4 litros pelados te lo saca con este depósito de 20 litros pues te saca autonomías de 300 pasados o sea que es muy tiene una muy buena autonomía también tiene aquí una toma de corriente en formato USB que la verdad no sé si es porque esta está un poco tocada pero me daba un poco por saco porque me desconectaba a veces el GPS y creo que no se me olvida nada más de contar la verdad es que es una moto a bajas botas es un poco brusca pero una vez en marcha ya es una moto súper suave con no excesivas vibraciones es un motor pequeño es un bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos que cuando lo subes mucho de vueltas pues evidentemente vibra como todo buen bicilíndrico no se lo digo eso a nadie pero en autopista cruceros de 140 150 se los come sola pues bueno chicos hasta aquí la prueba de esta sorprendente moto que la verdad es que está despertando mucho interés últimamente por lo bien que va por lo barata que es y por lo que se disfruta porque como ya dije en el vídeo de la Tiger 800 últimamente me estoy dando cuenta de que no hace falta tanto para disfrutar naturalmente salvando las diferencias claro está estamos hablando de 500 centímetros cúbicos estamos hablando de una moto para el A2 estamos hablando de una moto de 47,6 caballos nada más que me ha permitido hacer todo el recorrido de la ruta 601 Barcelona de la forma más épica posible no me queda nada más que añadir a esta a esta sorprendente moto solo agradecer a Motorrock el concesionario oficial Benelli de la ciudad de Tarragona que me haya prestado esta unidad para hacer la ruta 601 Barcelona que me haya permitido disfrutarla bajo la lluvia madre mía que aguacero que nos cayó hostia si es que y bueno chicos si tenéis alguna pregunta si creéis que se me ha olvidado algo si creéis que me he equivocado en algo abajo en los comentarios me escribís lo que creáis y me despido ya de este vídeo deseando como siempre que os haya gustado mucho darle al like si así ha sido y también os podéis suscribir a mi canal porque subo un vídeo cada miércoles muchas gracias por ver el vídeo sed buenos y nos vemos en la próxima 47,6 caballos a las 8.500 a las 8.000 sí además las condiciones con las que nos tuvimos que afrontar ayer no ayer no antes de ayer está haciendo un viento hoy que no es ni medio normal bueno aquí sí estamos en tierra de viento y más en esta época que más tú sigues grabando me llevé un susto ayer con las cámaras macho que no me grababa la del casco ya está ya la he roto el lunes tengo dos pruebas esta y la de y otra que ya no sé si habréis visto seguramente sí y digo y no tengo cámara pero si al final funcionó le entró agua esta agua te aguanta esta agua esta cámara te aguanta algo de lluvia pero pero no le metas mucho mucho trajido con el agua bueno va que me he despisto coño confirmación en pantalla en 3 2 en 3 bueno y otra en cuanto en cuanto a ver donde coño tengo que ir para allá pero bueno chicos más tarde voy a despedir el vídeo ahora me voy a la otra prueba y ya está y a echarle unas tomitas a la moto y a tomar por saco sabéis you know what I mean verdad pues venga acá me voy a despedir unos que no me ha que no me ha que no me ha que no me ha que no me ha